El miércoles de ceniza es uno de los ritos religiosos más practicados en México y marca el inicio de los preparativos para la celebración de la Semana Santa. En el misal romano se establece que las cenizas se obtienen típicamente de los ramos y palmas bendecidas que quedan en las iglesias tras la celebración del Domingo de Ramos del año anterior. Estas se rocían con agua bendita y luego se aromatizan con incienso mientras son incineradas hasta obtener un fino polvo. Sin embargo, la iglesia permite también comprar cenizas a proveedores de objetos religiosos. Dentro del catolicismo, la costumbre de imposición de la ceniza es un memento mori, un recordatorio de la muerte, que funciona para que los fieles estén conscientes de la fragilidad de su vida.